... Un adolescente de 17 años, cuando fue a bajar de colectivo, se desmayó. Lo ayudé a levantarse, cuando reaccionó me dijo que no quería que lo lleve al hospital. Le da un poco de vergüenza para los compañeros y se quiso bajar. Cuando bajó, dio dos pasos, volvió a desmayarse. Ahí fue cuando yo decidí subirlo al colectivo y llevarlo al hospital. ¿En ese momento había mucha gente arriba del colectivo? En ese momento había bastantes personas, sí, de las cuales hubo cuatro señoras que me acompañaron hasta el hospital. Es lo que hay que hacer, sí, lo que hubiese hecho cualquier compañero. Y lo que ha hecho, porque ya ha pasado, lo han hecho compañeros. Cosas peores, un compañero le ha caído un árbol justo cuando él paraba en el micro a una señora y le ayudó a salir entre las ramas, la hizo reaccionar él. La lucha esta nos dio mucha experiencia. Una experiencia que jamás hubiera pensado que la podíamos tener, ¿no? De tratar con, lamentablemente con pibes, que la única opción que tienen por ahí es la de robar, ¿no? Y cómo se cambia la información, qué esto, qué lo otro. Y por qué no va a ser lo mismo que ellos. Ellos también se cambian la información, se dicen qué pasó, qué te pasó. Para cuando nosotros, yo quería hacer la denuncia el día 21 de agosto, que estaban las ropas de Miguel en el río y Miguel no estaba, ninguna comisaría me querían tomar. ¿Qué comisario? El subcomisario Jaza, Francisco Jaza, llamó a la comisaría que se... O sea, se ve que empezó a llamar a las comisarías. Yo estaba en la comisaría tercera de Berizzo. Llamó para decir si yo estaba ahí, que venga, que él me iba a tomar la denuncia. Lamentablemente, tengo que decir que era previsible, porque Barcelona es un emporio turístico. Es una de las dos o tres ciudades más visitadas junto con París y Roma. Y la clase de turismo que va a Barcelona, de todo tipo, muchísimos jóvenes. Hacer lo que pasó hoy, o mejor dicho, cometer un atentado de este tipo, que ya estamos acostumbrados, es una metodología distinta, atroz, porque atropellan a lo que venga. Gente joven, chicos, con el cochecito. Es una barbaridad bajo todo punto. Cualquiera, cualquier matanza. Pero, y Barcelona se presta, yo lo he hablado inclusive. Qué buen material para un atentado, sobre todo desde que aparecieron los, como le llaman, atropellamientos. Ningún inconveniente hasta el momento, va todo en orden. Estamos por José C. Paz. Más o menos ayer escultamos 2.500 mesas en toda la jornada del escrutinio. Hasta ahora hemos escultado 2.000. Así que seguimos haciendo escrutinio hasta las 19 horas. ¿A qué debió la presencia de los jueces electorales? Realmente es mera cortesía. Mera cortesía. Hacen todos los años una visita a la Secretaría Electoral. A este es más, ahora fueron al depósito de urnas. Es una cuestión de mera cortesía habitual entre la Cámara y los juzgados electorales. En el caso de la octava, que ayer se terminó de contabilizar, ¿se pidió la apertura de muchas urnas? No, muy pocos pedidos de urnas. Está todo transcurriendo con total normalidad. ¿No hay situación de tensión? Realmente no. Es más, si ustedes han pasado, verán que está todo normalmente desenvolviéndose sin ningún problema. ¿Qué pasa si se van a escrutado? Hasta ahora estamos en José C. Paz, no te puedo decir. Todas las mesas de La Plata y hasta ahora está José C. Paz. El número no lo sé. Hemos logrado el tema de la poda, que ya está muy avanzado, se está terminando. Estuvimos discutiendo el tema de las luminarias, que a pesar de que había un compromiso del intendente, no lo habían cumplido con reparar las luminarias. Hoy recibimos un aviso de que verifiquemos porque estuvieron haciendo un operativo. Hoy vamos a tratar, en primer término, en el orden del día que vamos a proponer, es una nota que le vamos a mandar al intendente, que está referida a los compromisos de la reunión que tuvimos con él el 17 de julio. Que haya algunas cuestiones no resueltas y algunas cuestiones con falta de información, que no sabemos en qué estado están, como por ejemplo el pedido del intendente de reunión con el ministro de Seguridad de la provincia. El tema de poner de nuevo en funcionamiento los foros de seguridad, que no es para este barrio, es para toda la ciudad, que consideramos que es muy importante que los vecinos estemos trabajando en los foros de seguridad. Para el mes de mayo del año corriente, del corriente año, perdón, el 16 de mayo precisamente, se ha presentado una nota solicitando la indumentaria de los chicos de la recolección, de los compañeros. Con la promesa de que al poco tiempo iban a estar ya entregándosela, estamos ya hace casi cuatro meses esperando esa respuesta. El día 15 era el día tope, se fue cotalgando, del 15 de junio, julio, agosto, y bueno, ante reiterados pedidos, insistir en que la ropa no aparecía, no aparecía que apareciera, el día 15 de agosto los chicos no recibieron la indumentaria que corresponde, porque en estos tiempos de lluvia y todas esas cosas, los chicos tienen que lavar la ropa al mismo día, secarla en las estufas, porque está lloviendo y no tiene sol, y bueno, y así con las zapatillas, con las camperas, con todo lo que tiene que ver con la ropa que ellos tienen que utilizar en este tiempo. Bueno, no llegó y se decidió conjuntamente con los compañeros esperar en el lugar de trabajo que la ropa... Hoy por hoy se están colocando los carteles advirtiendo a los automotores que en breve la semana que viene empieza la obra y cómo va a ser el desvío. La gente que ingresa a La Plata por el camino centenario, la gente que ingresa a La Plata va a tener que desviar acá en 514 y retomar por el camino general Belgrano para el distribuidor. Es la única mano que se va a afectar, ¿no? En la primera parte. Claro, actualmente el puente tiene... son dos puentes, uno que ingresa y otro que sale. Hoy se va a demoler, se va a empezar a demoler el puente existente que tiene 37 metros de luz, se va a demoler y se va a construir otro puente nuevo que va a tener 50 metros de luz. Acá el arroyo incide en forma oblicua, no es transversal. Por eso que va a tener los 37 metros que necesita el canal, pero en forma oblicua se van a hacer 50 metros de largo. Nosotros necesitamos sacar una ordenanza para poder cobrarle a la empresa que está manejando la autopista un impuesto, una tasa por el paso de la autopista por el municipio de Ensenada. ¿Se hace en todos los municipios donde la autopista pasa? Ensenada no lo tenía. En todos los municipios donde la autopista pasa, Verazategui, Hudson, todos los municipios están cobrando por los tickets, según la declaración jurada de la empresa que presenta ante el Estado. Entonces se cobra un porcentaje, en este caso es 20 centavos por ticket, por auto que pasa en el peaje de Hudson, porque nosotros no tenemos acá garita de peaje. Entonces tomamos de referencia el peaje de Hudson. Sin duda va a representar otro ingreso importante para la ciudad. Así es. Y aparte porque nosotros también tenemos que mantener el ingreso de la autopista en Ensenada, todo lo que tiene que ver. Los bomberos acuden a la autopista en caso de que haya algún accidente. Queremos aprovechar el Día del Niño para generar otro tipo de actividades que hablen también a los chicos un poquito de su dignidad y también de la solidaridad. Por eso no solamente nos contentamos con juntar juguetes, sino que propusimos una campaña, una actividad en una casita que acompaña a un grupo de chicos de la zona de Ringuelet. Y ahí traemos unos 40 chicos de colegios secundarios que van a poner en valor esa casita, pintando, rasqueteando, poniendo en condiciones todos los muebles y acompañando la actividad que en esa casa se realiza durante todo el año. Era un señor que liberó a Argentina, Chile y Perú. Era un hombre que nació en Chapeyú, luchó, estudió, primero nació, estudió y después él luchó. ¿Y vos qué opinás de San Martín? ¿Cómo era él? Bueno, bien. Estaba con Belgrano, sí. Sí, falleció, el lunes se conmemora su muerte. Era de un euro, héroe. Qué importante es rendirle homenaje al libertador, al mejor, al general. Digo, qué lindo es venir todos los años a levantar, a tener el honor de levantar la bandera nacional, el pabellón nacional en la Plaza San Martín, adelante del monumento del General San Martín. Y la verdad que es muy bueno y esto nos sirve para reconfortar los corazones, de saber que lucharon para que seamos libres y democráticos, que esto perdure en el tiempo.